En una misa celebrada hace unos días con los directores y funcionarios del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, Monseñor Luis José Rueda Paricio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, recordó que el salmo titulado Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, es una invitación de Dios a cada persona humana para ser felices, a la que se debe responder confiando en Él. En ese contexto el prelado dijo que el sacramento del bautismo es un llamado a servir y resaltó que ese llamado es para estar con Él y enviarnos a la misión, para responder como discípulos y misioneros que anuncian el Evangelio. Al respecto, Monseñor Rueda comentó que haber sido elegido a inicios de julio como presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, junto con las nuevas autoridades, es una gran responsabilidad a la que están dispuestos a asumir con alegría y confianza. Finalmente, el prelado destacó que cada director y funcionario del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, en su servicio, también ha sido llamado, y esto es más que una tarea, pues es una vocación dentro de la Iglesia.